Ahora, en Viva la Radio TV, las noticias de la música. Descubre la explosiva combinación de ritmos y emociones que Pablo Palacios y Sensación Positiva han creado en su último y apasionante sencillo, Sueño Contigo. Esta canción de salsa no solo es una melodía pegajosa y llena de energía, sino que representa un viaje musical que cautiva y conmueve desde el primer compás. Con la inigualable voz de Pablo Palacios al frente y el talento incomparable de Sensación Positiva, Sueño Contigo, se erige como un himno a la pasión y la nostalgia del amor. La intensidad de sus letras, combinada con arreglos musicales dinámicos y contagiosos, crea una experiencia sensorial única que te envuelve por completo. Cada nota de esta canción es una invitación a explorar los rincones más profundos de la salsa, un género que trasciende culturas y fronteras con su poder para mover corazones y pies por igual. Desde los acordes iniciales hasta el desenlace emocionante, te sumergirás en una montaña rusa de sentimientos que te harán bailar, sonreír y quizás incluso recordar momentos especiales. Además de ser una canción que incita al movimiento, Sueño Contigo es un recordatorio de la alegría y la positividad que la música puede brindar. Es una oda al amor y a la fuerza de los sonidos que nos conectan, que nos hacen vibrar y que nos transportan a lugares donde la felicidad es la protagonista. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta experiencia sensorial y musical. Déjate llevar por la magia de Sueño Contigo, de Pablo Palacios y Sensación Positiva, una canción que no solo te hará bailar, sino que también llenará tu corazón de alegría y tu espíritu de positividad. Prepárate para sentir la salsa en su máximo esplendor. Somos Viva la Radio TV Viva, viva, viva la radio Viva, 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 viva la radio Viva